Hola, ¿qué tal amigos de Goal? Pues aquí estamos un día más para hablar de la tertulia. Hay una tertulia muy especial, las cosas como son, porque el Sevilla Football Club ha fichado a un jugador de primer nivel mundial, Alejandro el Papu Gómez, y más allá del rollito mediático, que lo del baile no sé cómo es, pero más allá del rollito mediático de baila como el Papu, la verdad es que Monchi y Pepe Castro y compañía han fichado a un jugador de primera línea, un fuera de serie. Yo me atrevería a decir que de los mejores del calcio. Y precisamente para eso, para analizar la figura de Alejandro el Papu Gómez, estamos aquí con tres amigos de Goal, con Pablo Pintiño de ABC de Sevilla, con Julián Iglesias de Goal Argentina y con Paco Rico Lozano de Goal Sevilla, para hablar precisamente de la figura del Papu. Así que nada, sin más preliminares, voy con una ronda rápida de qué os parece en líneas generales el fichaje. Venga, abro fuego contigo, Pablo Pintiño, ¿qué te ha parecido el fichaje del Papu? Buenas, pues bueno, yo creo que es un fichaje que de hecho está levantando muchísima expectación aquí en Sevilla, porque sabemos que es un grandísimo futbolista, que a pesar de su edad, todo el mundo habría, yo creo que todo el mundo habría querido que ese futbolista llegase antes o después, que lo ha conseguido Monchi tras una dura negociación, pero que a priori, magnífica para los intereses del Sevilla y yo creo que si el futbolista da su nivel, será un grandísimo fichaje para el Sevilla. Estoy de acuerdo contigo. Julián, tú que conoces más desde allí de Argentina, has seguido más la carrera del Papu, ¿qué espera en Argentina del Papu en Sevilla? Esperáis que explote, que a nivel de la Atalanta, ¿cómo lo veis? Ante todo, buen día para todos. Sí, la verdad que parece un salto importante para su carrera, si bien la Atalanta viene siendo un club importante, es una temporada extraordinaria el año pasado, llegar a un club como el Sevilla, que siempre tiene aspiraciones en Europa, donde aparte va a jugar con compañeros de la selección, como Lucas Ocampo, como Marcos Acuña, creemos que puede ser algo muy importante para su carrera, si bien él ya tiene 33 años, ya tiene una carrera formada, puede darle aún más visibilidad de la que ya tiene y por ahí darle más lugar en la selección argentina del que viene teniendo hasta ahora. Paco, a nivel no solamente deportivo, sino también financiero, operación marca de la casa, de las que siempre hace el Sevilla, que maneja el arte de fichar y no se sabe cómo ni dónde, pero se saca una de la manga Monchi que lo ha vuelto a hacer y se trae un jugadorazo, yo te diría que por casi la mitad del valor del futbolista en el mercado. Sí, recuerdo que lo hablábamos el otro día tú y yo precisamente, que el mérito del Sevilla por fichar al Papu no es solo fichar al Papu, sino tener el dinero suficiente para fichar al Papu en el contexto que estamos ahora mismo, en el contexto de que estamos en una pandemia, en un mercado que prácticamente no se ha movido este año y que el Sevilla ha tenido ese desenvolvimiento, como decía Lopera, económico, para poder llevar a cabo una operación como esta y además no hay que olvidar una cosa, el Sevilla ha vendido a su tercer delantero, que aunque aquí esté el presidente de la Peña, Carlos Fernández, que es Pablo Pintiño, no dejaba de ser el tercer delantero del Sevilla, por 12 millones de euros, 10 más 2 en variable, y ha fichado a uno de los mejores jugadores del calcio por 8, es decir, le ha sacado a la operación unos 5 millones, es que es espectacular con los números en la mano, después puede que Carlos Fernández rompa en goleador de 40 goles y que el Papu Gómez no haga nada en el Sevilla, pero como dice Monchi habitualmente, no hay malos fichajes, sino malos rendimientos, porque sobre el papel la operación era la que necesitaba el Sevilla en este mercado. Pues hablemos de eso, que me ha gustado ese melón que has abierto, de rendimiento, ¿cómo te imaginas, Pablo, lo que puede hacer el Papu? ¿Cómo puede encajar Lopetegui, esa pieza, en su público? Bueno, yo creo que es la pregunta del millón, por saber si Lopetegui piensa en el Papu como un enganche o como un futbolista de banda, que es lo que dicen desde Italia que detonó la pelea con Gasperini. Yo pienso que sería muy adaptable, lo que pasa es que sabemos que los Lopetegui, los que vemos los partidos, sabemos que no les gusta mucho tocar el esquema, que le cuesta hacer variaciones, pero que es un técnico abierto a hacerlas, pero luego sobre el papel no lo plasma tanto, pero bueno, yo creo que si el Papu viene al Sevilla para jugar por dentro, para jugar a lo mejor con dos medios centros, como sería con Fernando y Jordán, o Fernando y Rakitic, lo que pasa es que Rakitic sabemos todos que no está dando el nivel, y jugará un poco de enganche entre los dos extremos y el delantero y el centro del campo. Si juega ahí, yo creo que es un futbolista totalmente determinante, ya vemos que los que hemos seguido un poco la carrera del Papu en los últimos años, es un futbolista que rompe líneas, diferencial, con muchísima calidad, con buen golpeo, yo creo que es justo lo que le hacía falta al Sevilla. Las comparaciones son odiosas y son futbolistas distintos, pero es un futbolista que puede asemejarse un poco a lo que el año pasado le aportaba Vanega. Vanega a lo mejor jugaba más desde atrás, pero el Papu puede romper líneas, puede facilitar el juego también, y creo que puede ser un buen canalizador para el Sevilla, que eso era lo que le estaba faltando, por lo menos en este principio de temporada. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Ahora le pregunto a Julián, que es el que, de los que estamos aquí, seguro el que más sabe del Papu, pero sí que esa similitud que has hecho tú me parece válida. Es verdad que Vanega y el Papu no son el mismo futbolista, Vanega le gusta ser más arquitecto desde atrás, pero yo creo que Lopetegui seguramente al Papu le dé la responsabilidad de mover al equipo, Julián, porque si de algo sabe el Papu es de ser un poco el que lleva los galones, ¿no? El cerebro del equipo, el que ejecuta el plan de juego. No sé si tú lo ves así o estamos desacercados. No, sin duda. Coincido mucho con esa analogía, con lo que le daba Vanega en la temporada pasada. El Papu, si bien él empezó su carrera jugando como enganche en las inferiores de Arsenal, donde él debutó, cuando llegó a primera prácticamente lo convirtieron en un segundo delantero, porque ya prácticamente no se jugaba con enganche acá en Argentina. Y él, sus primeros años acá en Argentina, era un segundo delantero en un 4-4-2, él era el segundo delantero. Y si hoy tuviéramos que ponerlo en un 4-4-2, yo probablemente lo pondría como pivote, porque él se acostumbró a jugar en esa posición. En el Atalanta incluso había partidos en el que baja hasta la medialuna del área a buscar la pelota. Algo que hace 10 años era absolutamente impensado. Y respecto a la cuestión de si lo pondría como extremo, que es cierto que es lo que dicen que detonó la pelea en Italia, él jugó como extremo. A él Simeone lo reconvirtió en un extremo, tanto primero en San Lorenzo y después en Catania. Y él volvió a jugar por el centro gracias a Gasperini, que fue el que lo corrió cuando se fue Brian Cristante a Roma. Le quedó el hueco disponible en ese lugar y ahí el Papu volvió a jugar por el centro. Él venía jugando por banda hacía mucho tiempo. No, esto que comentas es muy interesante porque además ahorra dos maneras muy válidas y muy distintas de entender el fútbol, como es la de Lopetegui, la de Gasperini e incluso la de Simeone. A Simeone, en el caso de Coque, por ejemplo, se ve una analogía con el Papu. Son jugadores de buen pie que construyen el juego, pero a Simeone le gustaba siempre tirarlos al costado. Eso con Lopetegui y con Gasperini yo creo que se va a centrar y van a ir más por dentro. Pero Paco, hay una duda que también tengo, que a lo mejor es muy osada, porque el futbolista bueno es bueno en Argentina, en Italia, en Sevilla, en Bérgamo y en Madagascar. Pero la pregunta es, ¿en un fútbol como el que hace el Sevilla tan rápido de toques el Papu, tú crees que va a concentrar toda la esencia del juego o que la responsabilidad va a ser compartida con Fernando? Bueno, creo que son futbolistas totalmente complementarios. Yo es que creo que, contrario de lo que decía Pablo, que creo que Lopetegui no va a romper el esquema, no sé si lo va a hacer, pero la verdad es que tiene una oportunidad espectacular. Creo que cambio un 4-2-3-1 y pongo al Papu de media punta, le viene bien al equipo y le viene bien a varios jugadores. ¿Por qué? Oliver Torres puede ser el suplente perfecto del Papu porque no lo va a poder jugar todo. Y Oliver Torres estaba sufriendo jugando como interior. Si lo pasa a la media punta, creo que podemos ver una versión mejor del extremeño. Después, creo que Rakitic va a agradecer jugar más cerca de Fernando, más en la base de la jugada y no tener que tener esa presión de ser el que construya el juego. Y creo que Jordán igualmente se va a ver beneficiado igual que Rakitic. Y además, si centro al Papu va a permitir a Lopetegui seguir jugando con dos futbolistas que son absolutamente esenciales en su esquema. Que es Suso, que lo ficharon por él y es, digamos, su niña bonita. Y Lucas Ocampos, que ya hemos visto que es un jugador totalmente esencial en este Sevilla. Pues es que luego, mira, para acabar, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí es un tema que me gustaría tocar de lleno con vosotros. Fíjate de los nombres que estaba hablando Paco, Julián, Pablo, espectacular. O sea, con este fichaje del Papu, yo no digo que el Sevilla sea favorito para pasar la eliminatoria de Champions que tiene, pero gana muchos enteros. Es que hablamos de un equipo que tiene a Suso, que tiene a Ocampos, que tiene al Papu ahora, que tiene a un jugador como es Nesiri, que está en rachado. Es decir, yo creo que las prestaciones del Sevilla suben mucho. No sé, Julián, desde fuera, sobre todo, que me interesa el punto de vista, como lo veis en Argentina. Pero a mí me parece que el Sevilla, no voy a decir que sea gran favorito para pasar la eliminatoria, pero claro, ya tiene un fondo de armario extraordinario. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que no solo en Argentina, en todos lados estamos esperando que el Sevilla, en algún momento, de ese salto, digamos, de ser el eterno ganador de la Europa League, a ser un equipo competitivo en Champions. Y me parece que con este tipo de contrataciones está, sin dudas, un paso más cerca de hacerlo. ¿Tú lo compartes, Pablo, o crees que todavía es muy temprano para ver eso? Yo te lo digo porque si te pones a mirar plantillas, yo veo que es que el Sevilla ha conseguido, a lo mejor, una de las plantillas no con más nombres, pero sí más equilibrada. Sí, yo coincido contigo en lo que dices. No sé si favorito, pero sí que gana muchas más posibilidades. Un futbolista, como he dicho antes, me parece diferencial. Y al final, el Sevilla, para mí, el gran defecto que tiene es que no tiene muchos futbolistas con gol. Y el Papu sí que lo es. Es un futbolista con llegada, con buen disparo, que puede sumarse a todos los atacantes que tiene el Sevilla, como hemos dicho antes, Suso, Campos, Enesiri, que están rachados. Pero me parece pronto para hablar de favoritos no por nada, sino porque es que quedan tres semanas todavía para el partido. Para el partido de vuelta ha quedado seis y medio. Y aquí ya hemos visto que, por ejemplo, el año de San Paoli, la eliminatoria contra el Leicester, el Sevilla llegaba como favorito y luego sobre la marcha el conjunto inglés cambió de técnico en mitad de la eliminatoria y cuando llegó allí era un equipo totalmente distinto. Por eso no me aventuro a decir que favoritos. Creo que el Sevilla tiene muchas posibilidades de pasar, igual que las tiene el Borussia Dortmund, pero no se sigan tanto como favoritos. Pero también coincido con Julián en que es el momento de que el Sevilla de ese salto se meta entre los ocho mejores de Europa, otra vez, que lo consiguió hace tres años contra el Manchester United y que es bueno que se muestre más en esta competición que al final no deja de ser la máxima que pueda haber en el fútbol fundamental. Paco, para acabar, quizá más allá incluso o junto a lo deportivo, porque en el Sevilla ha mezclado todo lo económico y lo deportivo, porque es un club ejemplar en ese sentido, quizá también la apuesta del Papu en el Sevilla se la plantean de la manera de va a venir un gran jugador, pero si es que además pasamos de Rondam Champions vamos a tener muchas oportunidades de amortizar el fichaje. Claro, es que el Sevilla, lo hemos publicado en Goal, espera vender a un jugador por 43 millones de euros para terminar de cuadrar la economía y en las previsiones de esa cuadratura del círculo de la economía está pasar a cuartos de la Champions y quedar cuartos en la liga y volverse a meter en Champions. El proyecto del Sevilla pasa por seguir en Champions y ir acumulando esos ingresos que te garantizan. Y evidentemente con el Papu y fichajes como el del Papu va a ser muchísimo más sencillo tanto eliminar al Dortmund como quedar cuartos, al margen de lo económico, en lo deportivo. Yo no sé si el Sevilla va a eliminar al Dortmund porque no tengo una bola de cristal. Lo que sí creo es que el Sevilla tiene la plantilla que mejor mezcla talento, juventud y experiencia en la Champions que ha tenido nunca que ha estado en esta competición. ¿Por qué? Porque tiene jugadores que se han visto eliminatorias de todos los colores. Tiene a Rakitic que ha ganado la Champions y a la vez también tiene experiencia en sufrir en esta competición. Tiene ahora al Papu que el año pasado ya se doctoró en esta competición podría decirse. O sea que está ganando un poco de experiencia a esos jugadores que quizá no tienen tanta en la Champions como son los Ocampos, Koundé o el propio Lopetegui que no ha tenido tanta experiencia en esta competición. No, yo como me gusta mucho el barro me voy a tirar de cabeza y yo digo que el Sevilla, que ya lo hemos hablado en privado pero lo hago en público para que me machaquen en las redes, yo digo que el Sevilla va a eliminar al Dortmund. Bueno, cerramos ya, ha sido breve pero intenso. Pablo Pintiño ABC, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Nada, un placer Rubén. Te lo agradezco infinito porque además lo cuentas de cine y eres un tío majísimo. Julián Inglesias, muchas gracias por debutar, que este ha sido el debut, no como el del Papu, pero ha sido el debut con nosotros en toda la Argentina. Te vamos a seguir, contaremos más veces contigo y a ti Paco, pues oye, que hablo contigo más que con mi familia, pues permíteme, ya te emplazo para la siguiente. Pero que quede clara una cosa, la siguiente, que hablemos aquí, todo el mundo a lo del baile del Papu porque si no nos van a echar la bronca. El baile del Papu es todo lo que pega ahora y Paco me han dicho que lo haces muy bien, así que para la siguiente ya tienes deberes. Para la siguiente me preparo la coreografía. Así me gusta, así me gusta. Chicos, gracias. Hasta luego. A los que nos estáis viendo en casa, gracias por todo. Chao.